Señorita Wendy, ¿sabía usted que yo tengo un ojo vago? ¿Ah sí? ¿Qué raro me parece? Además creo que cada día está peor porque se me está empezando a contagiar al otro. Yo no sé cómo se las arregla, pero todo le pasa a usted, Juan. Y desde que la conozco, peor, porque parece que me ha caído un gafo encima, que se me está contagiando y ahora tengo los dos ojos vagos. A ver, ¿qué ha notado? ¿Qué síntomas tiene? Hombre, yo básicamente lo que he notado es que no lo veo nada claro, señorita Wendy. A ver cómo se las arregla, porque estamos a punto de comenzar el programa de hoy en la romería en honor a San Juan, en Igueste. Y le aseguro que aquí hay muchas cosas que ver. Muchas que ver, pues nada, yo me encomendaré a Santa Lucía, porque además tengo también codo de petanquista. ¿Cómo dices? Que nada, que vaya cogiendo pista, venga, coja pista, coja pista. Yo creo en las romerías, creo en las agrupaciones folclóricas, creo en las carretas. De hecho, cada fin de semana hay al menos una romería en algún lugar de Canarias. Las romerías lo son todo en mi vida, pero tengo que pedirle algo, señorita Wendy. ¿Qué quiere? Eso no puedo, Juan Antonio. Le daré lo que me pida, señorita Wendy. Vienes a mi casa el día de la romería a pedirme el día libre, pero no puedo, aunque puedes venir conmigo. Madrina. Algún día, aunque no llegue, te pediré algo, Juan Antonio. Mientras tanto, considera esto como un buen recuerdo de la romería, diga este. Ya llegó el programa, esta es nuestra fiesta. Ya vienen sonando timples y carretas. Sácate guitarra y échate una pieza. Nunca vi parranda más grande que esta. Huele a fogalera y a pastuño vaca. Ten cuidado, chiquilla, no te cagues la pata. No me bebas mucho, no te eches por fuera. Que te ve tu madre. Que te ve tu madre. En timples y carretas. Juan Antonio, hoy tenemos examen sorpresa. Conocimientos generales sobre Canarias. ¿Está usted preparado? Vamos a ver, señorita Wendy. ¿Usted va a empezar a volverme loco ya hasta el principio del programa? A ver, ¿qué le echo yo, señorita Wendy? A ver, la dirección del programa ha decidido hacerle un examen sorpresa para ver si está apto o no como presentador de timples y carretas. Vamos, y conociéndolo aseguro que esa idea se le ha ocurrido a usted, que está siempre intentando buscarme las vueltas. Venga, venga, comenzamos. Primera pregunta, capital de Fuerteventura. Ah, esa me la sé, esa me la sé. Capital de Fuerteventura, Erbania. Error. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Eh? No, 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 perdón, perdón, perdón. Capital de Fuerteventura, Puerto Cabra. Ah, error. Y ya van dos fallos. Capital de Fuerteventura, Puerto del Rosario. Creo que debería de actualizarse usted un poco más. Bueno, pues ya que es usted tan listilla, le voy a hacer yo una pregunta. A ver si sabe usted de Canarias. A ver, capital de San Borondón. ¿De San Borondón? ¿Y San Borondón existe? Hombre, que si existe San Borondón, pues claro que existe. Además es San Borondón, capital de San Borondón. Venga, que es usted un liante, Juan. Y estamos a punto de comenzar el programa en la Romería San Juan en Igueste. Ay, sí. Exámenes a mí. Está bonita. Sí, 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 sí. El municipio de Candelaria se sitúa en la vertiente meridional de la isla de Tenerife y ocupa una extensión de 49,5 kilómetros cuadrados. Igueste de Candelaria se haya situado en el extremo nororiental del Valle de Huimar, en la parte alta del municipio, a seis kilómetros del casco urbano de Candelaria. Las viviendas se agrupan a lo largo del antiguo camino de acceso desde la carretera general del sur, en el interfluvio de dos profundos barrancos. En la zona más antigua del barrio predominan las viviendas tradicionales cubiertas con tejas intercaladas con huertos. Igueste celebra cada año fiestas patronales en honor a la Santísima Trinidad, a la Inmaculada Concepción y en junio sus conocidas fiestas de San Juan de Igueste. La Inmaculada Concepción y en junio sus conocidas fiestas de San Juan de Igueste. La Inmaculada Concepción y en junio sus conocidas fiestas de San Juan de Igueste. y y y y y y y Nos encontramos en el momento más emocionante en el inicio de esta romería en honor a San Juan en Igueste, en el municipio de Candelaria. Exactamente en la salida del Santo de San Juanito de la parroquia. A mi lado me encuentro con la alcaldesa María Concepción Brito. Muy buenas tardes María Concepción y felicidades y enhorabuena. Hola, muy buenas tardes, encantados de que estén hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la felicitación y bienvenidos a este evento que celebramos todos los años aquí en nuestro pueblo de Igueste. Un evento que convoca a todo el pueblo. Es gracias a todo el pueblo a quien podemos agradecer que se celebre esta romería, tanto el adorno, el enrame del Santo, como el enrame de todo el pueblo y el vuelco que todos nuestros vecinos y vecinas tienen con San Juan, con las tradiciones, para remarcar cada vez más nuestra identidad como canarios y sobre todo como igesteros y pertenecientes también al municipio de Candelaria. Antes de la alcaldía, ¿cómo vivías tú la romería en Igueste? Pues precisamente yo soy de este pueblo, soy de Igueste y toda mi vida he participado en la misma, tanto como bailadora de la danza de las cintas, también una tradición que hemos intentado rescatar en estos últimos años. Siempre la vivía acompañando a San Juan con ese baile de la cinta y compartiendo muy buenos momentos con todos nuestros vecinos y vecinas, con todas las carretas, con todas las carrozas, compartiendo buenos momentos y tratando de preservar esa tradición y esa identidad en nuestro pueblo. No le quito más tiempo. Muchas gracias, un placer. Y a disfrutar de la romería en honor a San Juan. Muchas gracias, bienvenidos y que disfruten toda la tarde. Gracias. Así que nosotros continuamos en la romería en honor a San Juan en Igueste, en el municipio de Candelaria, en Tenerife. ¡Un saludo para Timples y Carrera! ¡Tairo, tú no tienes calor! Sí, yo también tengo calor. Sí, pero bueno, yo te veo que tú estás disfrutando mucho de la romería, ¿verdad? Sí, y me lo paso súper bien. El año pasado también vine. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a la romería en Igueste? El año pasado y este, nada más. ¿Cuántos añitos tienes tú? Ocho. ¿Y vas a venir siempre a las romerías? Sí, me dejan, sí. ¡Cóge la coco! Tú aprovecha y disfruta de las romerías que son nuestras fiestas y nuestras tradiciones. Nosotros continuamos en la romería en Igueste, con mucho calor. La romería en honor a San Juanito acaba de empezar aquí en Igueste de Candelaria. Y yo, como saben, ya estoy cansado. Bendito sea Dios. Igueste hace muchos años era, a pesar de lo abrupto de la zona y del terreno, el pueblo con más movimiento que había, con más, sobre todo, agua. Agua, agricultura, fruta y era un pueblo muy grande. Y buen vino. Y buen vino. ¿Qué les pasó que después los de Tegueste le cambiaron ahí, me contaron a mí un cuento? Sí, ahí nos engañaron ahí. Me han dicho a mí que más de 1.500 pipas de agua por hora sacaba Igueste. Había muchas galerías y mucha agua. Y además, importante, le repartían agua a sitios como La Laguna y Santa Cruz. Santa Cruz, y sigue dando agua. Y sigue dando también. Vamos a seguir con la romería. Venga, niños, quítate de ahí que estamos con el camión, que estamos con la primera carreta. Sí, señor. Y el cayorro puesto del amigo Juan. Adiós, amigos. Y este, ¿qué instrumento es? Bueno, esto es una caja cubana. ¿Y cómo suena esto, eh? Tipo bajo. ¿Y por qué le dio a usted por sacar esta caja cubana? Bueno, o sea, la traje de La Palma, no, pues eso es La Palma, ¿no? Y porque me gusta el bajo, o sea, yo soy trompeta, pero me gusta tocar mucho el bajo. Sí, señor. Y entonces, pues. ¿Y la trae usted de La Palma? De La Isla de La Palma. Sí, sí. Bueno, le mandamos un saludo a los amigos palmeros que nos están viendo. Y sobre todo para Oscar. Sí, señor. Para Oscar de La Palma. Los amigos, uniéndose en Canarias, en Timple y Carreta. Dele usted a ese bajo, dele usted a ese bajo, hombre. Suya eso. Vamos, de parada. Componente de la escuelita. Aquí tenemos a un amigo que él me dijo el otro día que era medio majorero. Yo no sé si esto es verdad. Y con orgullo y honor. Con orgullo y honor. Señor, oiga, ya está en marcha la romería con ganas de que sea un buenito. Con sabor y mucha alegría. Sí, señor, sí, señor. Oiga, ¿es difícil tocar y caminar a la misma vez? No. No, usted ya lo tiene preparado. Y si hay vinito, mejor. Mira, pueden tocar, pueden cantar, pueden echarse un vinito. Esto está en marcha y te lo contamos en Timple y Carreta. ¡Un saludo para Timple y Carreta! ¡Arriba! La carreta. Buenas tardes, me llamo José Telles. Estamos aquí en Igueste, de Candelaria, preparando la romería de San Juan. Nosotros le decimos la piba. Aquí tenemos todos los productos que vamos a llevar. De rosquetes, dulces, carne y llorizo que nos falta. ¡Hola, Toño! ¡Hola, Toño! ¿Cómo tal? Hola, me llamo Toño Rodríguez. Estamos preparando la piba. Le decimos piba porque antes los motocultores traían el nombre piba y se quedó con ese nombre. Se llama La Parranda Los Primos porque, como pueden ver, todos somos primos, somos una gran familia. ¡Primos! ¡Venga, venga, que ya es la hora! ¡Venga, venga, venga! Soy Ibel Prieto, soy un componente de La Carroza Los Primos. Este año el motivo de La Carroza ha sido un falsete, que era donde antiguamente se cazaban los pájaros, una penca. Y bueno, hemos tardado una eternidad en realizar el proyecto y nos ha costado casi 5.000 euros el hacerla. Así que ya puedes ver lo que llevamos trabajando. Bueno, esta es la carreta de Los Primos preparada para la romería de San Juanito, en Igueste de Candelaria. ¡Vamos, muchachos! ¡Un, dos, tres! Tus ojos morenas me matan a mí, y yo sin tus ojos no puedo vivir. No puedo, no puedo, no puedo vivir. Tus ojos morenas me matan a mí. Y este de Candelaria, balcón abierto y florido, y al forastero ese hermano y al extraño. Y al extraño es amigo, y al extraño es amigo, al extraño. ¡Viva San Juanito! ¡Viva San Juanito! Teresa, Juan bendito, alumbra la poloquera, eco de la caracola, rodando por la cadera. La bruma por esta noche, no se enganche de cabalgar, que se quemaron las covas, que barría en el pavar. Arbolada mañanera, en la noche de San Juan, vos que cantas tempranera, vos que cantas tempranera. Algo amor lo alumbra la, en el agua del estangé, en la noche a te mirar, que el agua estuviera turbia, que el agua estuviera turbia, un año no vivirá. Yo soy Daniel López, párroco de Igueste, de la Santísima Trinidad, en Candelaria, y nos hemos reunido hoy para celebrar a San Juan, San Juanico, como lo llaman acá. Llegué acá a Igueste en octubre del 2007. Y lo primero que hice fue, había un grupito que visitaba mayores y enfermos. gran parte de mi servicio pastoral acá. Esta capilla de la Santísima Trinidad era una ilusión de los de aquí, del pueblo, el restaurar el retablo. Es un retablo barroco, floreado, me parece que dijeron los restauradores. Y para mí lo más importante es que ha sido restaurado con fondos de la gente del pueblo. Aquí nadie ayudó económicamente, ni cabildo, ni ayuntamiento, ni obispado, sino que entre todos. Son las tres fiestas que se celebran en el pueblo, con procesión. La Santísima Trinidad, que es el domingo anterior, la fiesta de la Virgen. La Inmaculada, la Purísima, el día 8. Y San Juanito, que es el sábado más cercano a la fiesta de San Juan, que es el 24. Y esos son como los pilares de la religiosidad de aquí de Igueste, de los Iguesteros. Muchas gracias al programa, Timples y Carretas. Que disfrutéis también vosotros de la romería y muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 Juan Antonio, venga aquí inmediatamente. Brazos arriba, por favor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, señorita Wendy? ¿Se puede saber qué está haciendo? Cumplo con mi deber, nada más. Bueno, pero dígame qué diablos está buscando ahora. ¿Qué estoy buscando? ¡Comida! Que me han dicho que ha estado usted asaltando las carretas. ¡Pero lo puedo explicar, señorita Wendy! ¡Ajante me queda! ¡Me va a dar a comer! No le diera vergüenza en el lugar que está dejando usted el programa. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Pues yo en mi defensa diré que yo lo hablaré en presencia de mi abogado. ¿Cómo dice? Que me tiene usted jorobado, señorita Wendy. Déjeme ya, por favor. Nuestro querido personaje. Me llamo Francisco Cuello González, soy guestero de Pura Cepa. Nací aquí hace 54 años. Mis aficiones desde muy jóvenes han sido el folclore, el teatro y la cultura canaria en general. Pero sobre todo lo que más llevo, por así decirlo, en la sangre es la fotografía. Si les parece, vamos a dar un paseo por mi pueblo Igueste de Candelaria. Si visitan Igueste de Candelaria, yo como iguestero les recomiendo esta plaza de Dimas Cuello. Lleva su nombre porque el lagar fue bajado en el año 1981 por un grupo de vecinos a cargo o promovido por medio de Don Dimas Cuello, pintor y escritor de aquí, del pueblo de Igueste. Como les decía, mi gran pasión es la fotografía. Pero no solamente el tomar fotos de las fiestas y de las calles del pueblo y de la gente del pueblo. Más bien también de recuperar las fotos antiguas y ponerle nombre a caras y los apellidos también. Porque es importante rescatar el gran legado que nos ha dejado nuestros mayores por medio de las fotografías, como ya les digo, antiguas. Esto es parte de mi vida, es parte de mi pueblo. Estamos en fiesta. Se celebra la fiesta de San Juanito. Así que he de seguir trabajando y les invito a participar de ella. El programa de hoy viene muy cargadito, así que todavía nos quedan muchas cosas que contarles. Nos quedan nuestros trajes tradicionales, nuestros grupos folclóricos, las cosas de Mastropaco, el artesano, en fin, tenemos un poco de todo. Ni se lo piensen, ni se muevan. Porque si no, no me salen en la foto. Que seguimos de fiesta en timples. Y carretas. Situado en la tinerfeña Villa de la Candelaria, el Hotel Catalonia Punta del Rey cuenta con todas las comodidades para pasar unas vacaciones llenas de diversión bajo el sol. Sumérgete en la variedad de sabores de nuestro excelente buffet con show cooking y no dejes de visitar nuestros restaurantes y actividades nocturnas. Hotel Catalonia. Disfruta con nosotros. Pues verá, señorita Wendy, estoy muy preocupado. ¿Ah sí? ¿Y eso por qué, Juan Antonio? Hombre, la edad que tengo y todavía no he encontrado la casa de mis sueños. Deje de preocuparse y pónganse manos de RIMAX. ¿Usted cree que ellos podrán ayudarme? Claro que sí, si es que nadie vende más propiedades que RIMAX Canarias. Mira que casa tan bonita nos ofrecen en Candelaria. Es verdad, RIMAX Canarias, RIMAX Canarias, RIMAX Canarias. ¡Muchas gracias! MRALUS Hombre, pero oye, ¿y la hospitalidad que tienen aquí en Higueste, por qué es esto? A mí me encanta, es el primer año que vengo. Ah, eres el primero, pero ¿tú dónde eres? Soy planchero ¡Panchero! ¡Muchas gracias! Pues nada, me voy a tomar un trocito de carne, a tu salud. Muchas gracias. ¿Tú quieres ver a La Reportera? Está bonito. por ahí está vamos a ver si la vemos vamos por libre con el instrumento suyo que tiene san juanito ustedes le tienen promesa o algo no solamente aquí en mi respeto y cariño además si no de dónde vienen ustedes de candelaria de candelaria del municipio aquí a disfrutar de esta gran romería gracias y venimos a esta romería ustedes son de las que van a todas nosotros vamos a todas ya que estamos en el pueblo están en casa del hombre claro oye veo que tienen un grupo joven esto es muy importante cuéntame las edades cuentan un poquito de este grupo estamos desde los 9 10 años como tú ves aquí al más chiquitito que está allí detrás portadores de un legado importantísimo para los canarios y señores y señores estamos la música nuestro folclore exacto ahí estamos ahí estamos diseñados oye pues que disfruten ustedes de la romería y que los músicos y la juventud canaria siga adelante con nuestra raíz vamos allá de la tierra mía que la cansa y goce con mucha alegría tu amor es como una sola que van a mirar al mar al mar el artesano yo me llamo paulo garcía díaz soy gestero de nacimiento la apicultura es lo más que me ha gustado y me fascina yo desde pequeño las vi en mi casa mi bisabuelo incluso era uno de los guardas cuando la llevaban al monte al llano de las lagunetas que la llevaban para la flor del orégano y lo llamaban Pancho el Mestro él se llama Francisco Pancho el Mestro porque de las abejas le viene la reina de las abejas en Canarias se suele llamar Mestra o Maestra en Canarias siempre hemos tenido abejas y colmenas y sobre todo la variedad nuestra que es la abeja negra canaria y el material que utilizamos pues tengo aquí una muestra de lo que había este a lo mejor tiene ciento y tantos años esta es la colmena tipo lantro americano una piquera que en el fondo ese se deja una abertura que es la piquera por donde circulan las abejas la caja siguiente se llama Cámara de Cría que es la primera caja que tenemos esa es donde está la reina y toda su población los panales dentro pues son es tipo fichero lleva diez a ese cuadro hecho en madera hay unos alambres para sujetar la cera se le aporta la cera estampada y empieza a trabajar y por eso es que se ha recurrido a este sistema porque es mucho más rentable mejor de manejar mejor de reproducir casi todos son ventajas este sí para protegernos la cara y la cabeza y todo nada pues ya hemos llegado al colmenar este es de mi amigo Manuel un conmenero apicultor que lo usamos para eso para dar humo y la leña de tabaigo es buenísima o verode que tenemos aquí un verode seco eso es lo que aprovechamos para dar humo se pone en la piquera de las colmenas y es como una bandeja que van dejando el polen ahí es un polen de abejas con polen y algo estarán metiendo de miel estos son los núcleos y esas son las colmenas cada apicultor tenemos un número esto es cría tapada ven estos canalitos aquí esto es lo que le llamamos cría tapada mira la reina aquí con el puntito verde tenemos uno de miel mira un cuadro ese tiene cría también no tienes que quitar uno ese está casi tapado ese es un cuadro de miel tapado casi tapado total que es la miel que se puede quitar no se puede quitar destapada porque si la quitas destapada fermenta lo que hablábamos para sacar la miel tenemos que estos son opérculos quitar esta dijéramos la tapa de las casillas estas para que la miel quede al descubierto y después va al centrifugador que ya habíamos visto la miel de Canarias consumirla que es muy buena y esta zona es de mil flores esta es buenísima en el pueblo de Igueste en el municipio de Candelaria la agricultura y la ganadería son las fuentes de riqueza de esta comarca desde papas desde fruta yo no sé si ustedes pueden ver por aquí estas papas arrugadas que tenemos en la carreta de los primos no solamente papas sino frutos tenemos también unos huevos guisados tenemos pan tenemos de todo para disfrutar de esta romería que nos tienes por aquí para disfrutar para comer que tiene una pinta carne fiesta y de todo lo que haya y se hace mucha carne fiesta en esta romería hombre al igual por carroza sobre de 20 25 kilos por carroza pero así también se disfruta la romería ¿no? comiendo asando al que le gusta lo pasa bien para seguir disfrutando aquí tenemos la parranda de los primos desde el año 1979 tocando por las romerías pero ha sido una sucesión de la misma familia sí la parranda pues empezaron los padres y se han ido uniendo pues los hijos ahora las compañeras y siempre también nos acompañan amigos sobre todo salimos por el tema de nuestra romería San Juanito de Igueste pero también somos muy parranderos y vamos por otras romerías de la isla Tascas por los fines de semana y con lo bien que lo hace con lo bien que animan ustedes no se tienen que reunir para ensayar no la verdad es que ensayar nada nosotros nos reunimos cada uno pone su granito de arena pero la verdad que no ensayamos y ahí vamos más o menos los chistes de Mastropaco buenas soy Mastropaco les voy a contar un sucedido resulta que iba con mi coche me adelanta un Ferrari y me enseña los cuernos con la mano cojo yo del bolso y le saco un bocadillo me pregunta el del Ferrari oiga porque si yo le enseño los cuernos usted me enseña un bocadillo porque cada uno le enseña lo que le hace su mujer listo sea Dios ya 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 una de las cosas buenas que tienen las romerías de toda Canarias es que se juntan parejas como ustedes cuantos años llevan ustedes ya dos dos años guardamos una crea ay yo quería que llegaban más ¿eh? hombre ¿y de dónde vienen ustedes? de la cuesta de la laguna de la cuesta de la laguna que yo hice la mili en la cuesta de la laguna ¿es el ingeniero? sí señor ahí la hice yo oiga este año es buena la romería y además vemos que aquí hay buen ambiente aquí en la carreta yo es el primer año que vengo y estoy encantado de verlo como está por la comunidad que hay en el barrio y repite el año que viene San Juanito seguro estamos juntos seguro ¿le hicieron promesas? sí bueno pues hay que hacer una promesa con mi dolor ¡Vamos Canario! allá en el otro mundo en verde y en negro encuentre gloria y que una nube de tu memoria me dore a mí oye tenían razón los primos vaya marcha claro lo dijimos oye feliz romería vamos venga sí señor seguimos cantando en Igueste en Candelaria dale amigo bueno me acabo de encontrar con el amigo Goyo ¿de dónde eres tú? soy de Naga de los Risco de Naga de los Risco de Naga si ahí me crié como los mil allá siempre ahí bajo toda la heladera hasta aquí yo voy a coger cuatro guaguas para llegar hasta aquí por lo menos 6 kilómetros fuerte chiquillo de cinquete pero llegaste pero llegué aquí sudando a mares ¿y qué tienes tú aquí que los estás vendiendo además? cuéntamelo a ver enséñame alguno ahí hay alguno dependiendo de su tamaño grandito de 40, de 30, de 20, de 15 depende de su tamaño ¿y la gente sigue comprándote los surrones? ¿alguno gas? a lo menos para traerlos para que la gente los vea y disfruta y disfruto enséñame este que tienes aquí detrás una mochila auténtica que es la primera que existían los guanches sí señor ahí la tienes el cariano se llama oye cuidando las tradiciones canarias que no se pierdan ¿qué vas a perder con un hombre como yo? ahí tenemos a hoy esto es un guanche venga traje tradicional traje de la mujer de Tacoronte del siglo XIX este traje se componía de zapatos de piel con hebilla en plata unas medias de algodón y el pololo adornado con guarniciones ropa interior las enaguas eran de lino y sobre éstas se ponían el refajo rojo de paño o ballesta y seguidamente la enagua de cordón más conocida como falda la blusa era de lino y el justillo de cordón el pañuelo de hombro con estampaciones en cachemir y la toca de hilo que cubre el rostro finalmente se llevaba la mantilla amarilla con vivo en negro y el sombrero de pelo con cintillo y hebilla en plata esta indumentaria está confeccionada bajo los apuntes del manuscrito del álbum de Alfred Diston que datan de 1824 realzamos el tejido a telar propiamente llamado tejido de cordón de ahí que el nombre correcto de lo conocido como falda sea enagua de cordón recordar que el número de enaguas dependía del momento o actividad de esta época además la mujer nunca estaba destocada y el alto de las enaguas nunca sobrepasaba la enagua de cordón se lo decimos por su bien Juan Antonio sí, claro por mi bien me quieren ustedes matar de hambre que hay que llevar una vida sana equilibrada a su edad hay que cuidarse a mi edad pero si yo me cuido lo que pasa es que desde que la conozco usted como más de la ansiedad a ver que desayuna bueno yo desayuno todos los días algo sencillo una taza de leche con gofio y dos huevos duros y para almorzar para almorzar lo tengo claro un palito de potaje un poquito de carne mechada dos suspiros de molla y dos huevos duros genial y para cenar para cenar ligero dos bocadillos de pata un tazón de leche con gofio y dos huevos duros ligero lo que no entiendo es lo de los huevos duros hombre pues está muy claro que yo soy padre que tengo hijos señorita Wendy y que tiene que ver eso que ya lo dice el refrán que cuando seas padre comerás huevos usted un día de estos revienta sí, sí y usted siga comiendo ensaladas que parece un se está quedando flaca como un tollo como dice no, no que también como pollo la agrupación folclórica mi nombre es Oliver Coello León soy director de La Parranda La Escuelita de Igueste de Candelaria y nuestro pueblo está en fiesta Somos costeros areando velas largando el viento la rumba estela echa ronda en corriero burronera con burrón hoy no cantamos que 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 me llamo Rosario Rodríguez Carballo pertenezco a La Escolita fue fundada en el 2008 ensayamos casi toda la semana aparte tenemos también un poquito de música variada tocamos de todo un poco somos muy perranderos somos componentes de tanto del Valle de Guimar Arafo Santa Cruz de Igueste un poco de todo pero déjelo estar que yo tenga buena niña y carena de la buena el moreno mi niño y tan alto que no pasa su gusto esta puerta me llamo Leticia Sánchez Coello tengo 11 años y estoy incorporada en esta parranda porque me encanta el folclore me llamo Serun Castillo Padrón tengo 84 años estoy incorporado en el grupo La Escolita para darle música a todas las fiestas de Igueste de Candelaria Esta noche el ángodo la taifa y después el atramayo la iglesia Soy Antonio Miguel Rodríguez Martín componente de La Parranda La Escolita de los primeros componentes los fundadores de La Parranda les invitamos a todos a que participen en esta romería y disfruten de un día agradable con vino y pinchos que no le falta para nadie gracias a todos que nos tiene por aquí para todos los romeros que hacen el pasillo de la romería Bueno lo primero tenemos es el gofio que lo hacemos nosotros los roquetes pues el queso los chillarrones eso lo hacemos nosotros y todo eso lo damos para los vecinos para los que quieran para los que quieran beber vino picar lo que sea ¿a medida que van comiendo van repostando? vamos poniendo y así hasta que sea de noche esto es usaban los viejitos antes para hacer café antes no había cafetera antes se tenía que hacer se colaba se echaba el agua caliente aquí y el café aquí se colaba y se vaciaba el boca abajo las cosas han cambiado ya tanto Antonio no, no, pero todavía se usa sí, sí, sí a los de ahora hay que explicarle cómo se tiene que hacer mucha gente no tiene acceso a la corriente entonces hay que moler pues nosotros nos quedamos moliendo Antonio pues ni hablar hay que moler sigue moliendo he conseguido rescatar a mi amigo José Enrique ¿cuántos años dedicado a la voz? Quique Parranda por favor Quique Parranda que lo conoce mejor por el Quique Parranda gracias ¿cuántos años dedicado a la voz a la música a la parranda? no, no, no cuánto llevo primero bailando a los 22 años empecé a cantar yo he tenido el valor en esta romería en honor a San Juan en y que esté subirme en este caballo ¿cómo me dijiste que se llamaba? Tunante 32 ¿eso significa que es muy rápido o que va muy despacio? que tiene mucha genética significa bueno, yo espero estar segura aquí ¿no? me voy a gozar la romería si les parece arriba de Tunante 32 ¿vale? sigan disfrutando de la romería en honor a San Juan esto es lo que me hacen hacer en timples y carretas yo espero estar muy segura la verdad mi madre ya me llame mi madre ya me llame y tú me hiciste romper señorita señorita Wendy tengo unas fatigas ¿qué le pasa ahora? Juan Antonio ¿cómo que qué me pasa señorita Wendy? que me ha tenido toda la romería sin comer nada y me cruzan las tripas como el motor de un camión poco a poco usted va bajando de peso poco a poco romería en romería no hay prisa pero qué prisa tiene usted ni qué nada de bajarme la barriga vamos a ver déjeme vivir y sobre todo déjeme comer mi método es muy efectivo así que póngase en mis manos le vendrá bien en fin lo mejor es que hemos disfrutado de la romería de San Juanito aquí en Igueste de Candelaria que ha sido una maravilla ustedes no se preocupen porque timples y carretas sigue de romería en Televisión Canaria sí, sí, sí bueno mire le voy a enseñar un truco mire de aquí nada por aquí nada por ahí dos pavos arrugadas ay mi madre pero usted no para de comer de esta romería de verdad ya llegó la fiesta pa' alegrano el día vámonos pa'l pueblo ¿en serio? ay ¿por qué está tan serio mi niño? bravo cámara que eso lo voy a hablar en presencia de abogado que está usted jorobado no me queda más bufio es el último ¿ya está? pues verá señorita Wendy estoy muy preocupado ay eso por si vamos no vayas al peluquero en un día de romería porque te engrifas los pelos y te los lava con lejía ay se y esto seguro que conociéndola se le ve black 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 blue black vale espera porque viene el del caballo ahora viene el chayón del caballo al primero el de la moto y ahora ¿qué viene pues? ¿Sanchezky teledirigido o qué? hermano que viene hola no se la pierda mucho vaca ten cuidado chiquilla no te cagues las patas no me bebas mucho no te eches por fuera hasta el cámara te puedo comer un galleto ¿para qué te ves la tele? que te ve tu madre en timples y carreta siempre hay un camino que nos llevará hasta la plaza para hacer la ofrenda pero no debe saberlo nadie sé que fuiste tú Juan Antonio te comiste el último huevo duro te comiste el último huevo duro señorita Wendy cada huevo tiene su destino